No mires esto, Andrea Luzo subió un vídeo entrenando a Fernan ¿Entrenando a Fernan? ¿Dónde está Andrea? La gente preguntando a muerte por Andrea Andrea, vete ya, por favor, déjame La tengo, ahora mismo está Debajo de la cama, me está esperando A que acabe Y ella se pone a hacer streaming Ahora en un poco A abrir a ella Estoy atrapada ¿Por qué no me avisaste que estabas en directo? La notificación Bueno, a ver, ¿qué tal veis a Mayich y a Murat? Veo 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 que están entrenando duro Porque creo que Mayich hace IRL todos los días, ¿no? Velada 4, Berius vs. Andrea Garte Ojo ¿Juiz? Porque están haciendo Sparrow ¿Será aquí Boxer? No lo sé 30 segundos Vamos, 20, 30 segundos A por todas ahí 1, 2, 3, pan Vamos, ahí, vamos Ese me entrenó, Juan El pibe Ataca, ataca Ataca Vamos, ataca Vamos, venga 3, 2, 30 segundos Vas perdiendo Nosotros vengas Nosotros pagará Vamos, ya Vamos Venga, ya Ataca Ataca Ahí persigue, persigue, persigue Persigue Vamos, venga 10 segundos 10 segundos Persigue Persigue más Persigue más Persigue más Ante delante Hacia delante Lo que me posione Claro Alante 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 Venga Vamos Vengo 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 Bueno Ya se ve más suelta Me ha dicho Los entrenamientos Bueno, vamos con Ah, el vídeo está invertido Pero vimos un vídeo De Amorant El otro día Que no lo hacía mal Pero ¿Hay algún Sparring de Amorant? ¿O no hay nada? ¿Por qué Keep Boxer? No lo sé Por la forma de la colocación De las piernas No lo sé Es que la veo como más ágil O me da la sensación De que se me ve como Más fluido Es que en Estados Unidos Comparar los gimnasios Y es que no tiene nada que ver Parece un NPC Una lucha dura Ahora mismo Amorant parece Literalmente Chun-Li Del Street Fighter ¿Sabes? Mantén cuadrado No sé dónde tengo el mando Amorant Parece que está mejor En cuanto a Coordinación Fluidez Y demás Más ágil Sí, parece Va sin pantalones Encima Amorant Pero Creo que ese movimiento Es como muy lateral ¿No? Es como muy lateral Yo creo que tendría que ir Un pelín más frontal Para moverse Porque Pensad que el apoyo Literalmente Lo tiene sobre la línea No lo tiene puesto Como si fuese un cuadrado ¿Ves? Ponen los pies Como muy juntos Tendría que parecer Como más Abierto ¿No? Ahí por ejemplo El 2 Sí que lo mete bien ¿Qué tal? Escúchame Estoy yo hablando por hablar Yo soy una mierda De boxeador Y no sé Ni nada Parece postura De esgrima Andrea sí Se ha duchado Más diagonal Sí Es la sensación Que yo veo Que tendría que estar Como un poco más No tan perfilada Es que está totalmente de lado Entonces A la hora de los desplazamientos Al ser pasos laterales El punto de equilibrio Está como muy en el centro Va sin pantalones Porque es un pantalón De camuflaje No tiene sparrings ¿No? Parece que no se cansa Mantiene la posición arriba Y no se cansa ¡Gracias a ver! ¡Gracias!